Como cada fin de semana, aquí tenéis la localización de Tour este fin de semana del 15 de mayo, en EO. Ahora os abro el mapa a los que seáis de New Light y no sepáis dónde está exactamente, y por cierto, el mapa de las pruebas es centro urbano. Ya veremos cómo va eso, definitivamente no es de los mejores mapas para competitivo en general, he visto ya algunos comentarios de los que me han estado diciendo y en plan no les hace mucha gracia. Pero hey, mucha suerte a todos, probablemente me olvidéis jugar las pruebas este fin de semana, ya que el anterior no tuve tiempo entre los directos de sorteos y demás, así que sí, este fin de semana debería tocar pruebas. Probablemente hoy mismo haga directo alrededor de las 10 de la tarde-noche en España, o 11, que son las 3-4 del mediodía en México, ya os avisaré por las redes sociales, así que estad atentos ahí en Twitch. Dios, me tienen que hablar ahora todos de repente, en fin. Bien, como veis, nos ha traído el francotirador Darik, también tenemos el sexto coyote para cazador, caminante de las dunas para titán y garras de Ahamkara para hechicero. Voy a quitaros la cámara para que podáis ver todas las armaduras y estadísticas. Para empezar, el francotirador Darik tiene asistente personal que hace que apuntara a un enemigo, muestre su salud y otros datos importantes en la mira telescópica. También tiene blanco adquirido, que hace que al activar esta ventaja, el arma mejora su adquisición de blancos y aumenta notablemente el daño de precisión. Muy notable en PvE principalmente, no es de los mejores ni más usados ni nada en PvP, porque obviamente puedes ocupar muchos mejores exóticos, ¿vale? Aunque, oye, si vas a usarlo en PvP también sigue estando bien como franco, es solo que probablemente haya mejores opciones. Luego tenemos el sexto coyote para cazadores con doble esquivada que te da otra carga de esquivar, no hace falta explicar mucho ahí, va bien para PvE y para PvP. Luego tenemos Caminante de las Dunas para Titán con inductores lineales que aumenta la velocidad al esprintar y esa acción acumula carga estática. Después al atacar cuerpo a cuerpo a un enemigo esas cargas causan también daño a enemigos cercanos. Bastante notable, ¿vale? Y todos los exóticos que hacen que aumente la velocidad son de mis favoritos, ¿vale? Ese está en mi top 5 exóticos para Titán. Y luego tenemos Garra de Ahamkara para Echicero que hace que ganes una habilidad cuerpo a cuerpo adicional, ¿vale? Lo cual está bien en PvE y PvP. No es de mis favoritos, ¿vale? Pero lo que hace lo hace bien, ¿vale? Es bastante sencilla. Así que, ¡eh! Ahí habéis tenido las recomendaciones de este fin de semana. Seguidme en Twitch si aún no lo hacéis para no perderos el directo de más tarde y los de este fin de semana y los de en adelante, ¿vale? Si aún no me seguís, ya os os vale. O sea, ya os os vale. No seguirme todavía, pero, ¡eh! Tenéis el link abajo en la descripción, como os digo, directo más tarde. Y echéisle un vistazo también a los vídeos que os he subido hoy y ayer, ¿vale? Si es que os habéis perdido alguno, como os digo. Últimamente no paran, así que, ¡eh! Nos vemos más tarde en el directo. Espero que os haya gustado este vídeo, os haya servido de ayuda. Espero que os haya un buen fin de semana. Suscribidos si aún no estáis. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el directo de más tarde. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!